El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha asistido a la clausura de los talleres que sobre envejecimiento activo han impartido a profesionales de la enfermería en el marco de un convenio firmado el pasado mes de enero entre Ayuntamiento y Colegio de Enfermería de Almería. Desde el Ayuntamiento apostamos por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente de nuestros mayores, que tanto han aportado a la ciudad y a quienes en ella hoy vivimos. Ha señalado el alcalde, quien ha agradecido al Colegio de Enfermería y a su presidenta María del Mar García la propuesta que me hicieron y que fue el germen de un convenio entre las dos entidades. Este convenio, con una aportación de 6.000 euros, ha permitido que 14 profesionales de la enfermería impartan ocho talleres a 115 almerienses sobre hábitos de vida saludables entre los meses de marzo y noviembre. Los participantes, usuarios de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín Levante, Rambla Belén Amatesteros, Nueva Andalucía, Casco Antiguo, Retamar El Toyo y Asociación de Vecinos Geirán han versado sobre cuidados básicos de nutrición y actividad física, ocio y tiempo libre, higiene del sueño, mejora de la autoestima, etc. El alcalde, acompañado por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, ha destacado el entusiasmo con el que ha sido acogida esta propuesta, lo que nos lleva a plantearnos la renovación del convenio con el que, compruebo, ganamos todos. Y ha tenido palabras también de agradecimiento para los trabajadores sociales de los Centros de Servicios Sociales, que realizan una magnífica labor. Como colofón a estos talleres, todos han podido disfrutar de una merienda. El alcalde ha aprovechado para intercambiar impresiones con los profesionales, enfermeros y los mayores participantes, y tomar buena nota de sus sugerencias en pro de la calidad de vida de los almerienses.